Vamos con el nivel 2 ejercicio 7 dice un comerciante compró 9 rollos de manguera de 50 metros cada uno muy bien vamos a representar de esta forma el comerciante ha comprado 9 rollos de manguera o sea 9 por cada rollo y le salió la compra a 2700 soles ok entonces si nosotros dividimos 9 pasa a dividir descubrimos que cada rollo le ha salido a 300 soles ya entonces un rollo le ha costado 300 soles ahora dice después vendió cada rollo ya entonces aquí vamos a hacer la venta después vendió cada rollo después vendió un rollo de manguera a 10 soles aquí hay un dato interesante que habíamos mencionado de manguera de 50 metros cada uno entonces el rollo que tiene 50 metros lo ha vendido a 10 soles descubrimos que en la venta ha sacado en un rollo ha sacado 500 soles la pregunta cuánto ganó por la venta de cada rollo entonces es fácil descubrir por la venta de cada rollo tendríamos que restar aquí y restando conseguimos que ha ganado 200 soles ok entonces él ha comprado a 300 un rollo le ha costado 300 soles pero al vender a 10 soles cada metro le sale 500 soles entonces él ha ganado por un rollo ha ganado 200 soles y esa es la respuesta a lo que nos habían preguntado que no